¿Cuáles sean los alcances de la reforma educativa? Digo, seis puntos que son muy básicos para que lo sepa la sociedad civil, la población tabasqueña. El primero es que se elevó a rango constitucional el concepto de calidad en la educación. Es decir, ya está en el artículo tercero en el inciso de que la educación debe ser de calidad. Eso le da otro matiz y le da, claro, obligaciones a quien ejecutan la constitución, pero también derecho. El segundo tema que es donde ha habido también un poco más que me preguntaba usted, el asunto del servicio profesional docente, que es donde los maestros de alguna manera pues tienen ciertas inquietudes, pero la realidad es que el servicio profesional docente que está proponiendo el licenciado Peña Nieto, el licenciado Chuaifet en esta reforma educativa y bueno, claro, respaldados totalmente por la cuestión del pacto por México, inclusive venía siendo una propia exigencia hasta de docentes, quiero aclararlo. Sí, claro, ellos mismos lo habían propuesto. Bueno, ¿quién mejor que los propios docentes? Por ejemplo, en el servicio profesional exigen reglas claras, exigen una mayor transparencia, exigen meritocracia en base a la preparación. Digo, hay muchos profesores que van estudiando su maestría hasta doctorado a veces. Entonces, eso es lo único que busca la reforma educativa. En un tercer punto que es muy interesante también para mencionarlos todos, la autonomía de la gestión de las escuelas. Es decir, se busca que el recurso, el dinero llegue directamente a las escuelas. ¿El dinero va a bajar directo al director? ¿Va a bajar el coordinador de…? No, digamos a las escuelas, se está trabajando en el cómo, en la normatividad, porque claro que también es importante mencionar que tiene que estar también vigilado. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pasando a otro punto que es bien importante hablando de los maestros, este sí va a la pena, ayer inclusive el presidente Peña lo resaltaba, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿cuál es el logro ahorita? De alguna manera sí está vinculado a la CEP, totalmente, ¿no? Ahorita ya de manera constitucional se hace autónomo, dictaminador y ciudadanizado. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que va a haber una junta de gobierno que lo va a presidir, donde va a haber diversos personajes de diversos perfiles, váyase académicos, que son expertos en generar políticas públicas de evaluación, mucho más justas, mucho más inclusive tropicalizadas, ciudadanizado, ¿por qué? Porque al final de cuentas los puestos que estén en esta junta de gobierno se van a someter al Senado, es decir, le presentamos una terna al Senado para tal posición y en el Senado se discute y en el Senado se elige, entonces esto también lo va a legitimar mucho, ¿no? Y nos vamos a ir a perfiles profesionales, va a haber seguramente líderes sociales, va a haber obviamente algún liderazgo hoy de padres de familia, de la Asociación Nacional, va a haber funcionarios públicos, claro. Te quedan dos puntos. Dos puntos muy importantes. El fortalecimiento a las escuelas de tiempo completo, porque, bueno, pues tienen hijos, ¿qué pasa si ahora las escuelas toman un esquema a lo mejor de seis a ocho horas? O de doce horas. Bueno, habría que ver ahí, se están diseñando las políticas, ahorita de entrada se hace una propuesta de seis a ocho horas, donde, bueno, obviamente va a la escuela, hace deporte y también se fomenta la cultura a través de alguna actividad, algún tema de pintura, danza, etcétera, ¿no? Pero además en las escuelas más marginadas se les va a proveer de alimentos. La última, porque si no… Está interesantísimo. A ver. Sin tanto nombre técnico y no se dice caracterización cuantitativa del sistema educativo, vaya, el censo. Censo que se realiza, ¿no? Está bien interesante porque, mira, porque se están haciendo esfuerzos, trabajos conjuntos, vaya de experiencia, por parte obviamente del doctor Eduardo Sojo, del INEGI, y por parte del licenciado Milo Choy Fede, sus equipos de trabajo, porque además va a ser no solamente un censo que nos va a decir cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas tenemos, cuál es la matrícula, digo, datos obvios. Que qué impresión que no existe esa información, ¿eh? Bueno, pues sí, pero ya se hizo la reforma educativa y vamos para adelante, no vamos a ver lo positivo, ¿no? Control completito. Es un gran avance, ¿no? Sí, totalmente. Es un gran paso. Pero también, fíjate, medir temas cualitativos. Claro. Por ejemplo, ¿cómo anda el bullying? Sí, 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 sí. ¿No? O sea, el bullying es un tema tan agresivo que nos preocupa, que se están tomando mecanismos para crear programas anti-bullying. ¿Cuál es la infraestructura física educativa en el país? O sea, ¿cómo están las escuelas, no? Seguramente habrá unas que estén bien, seguramente habrá unas que les haga falta mantenimiento. Entonces, esto está interesantísimo, ¿no? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.